Hola amigos que tal usuarios de CodeMovil han visto últimamente estos tipos de naves en realidad que es lo que traen estas naves vamos a ir a inspeccionar realmente que es lo que trae ya que como se actualiza cada rato entonces pone cosas nuevas y nosotros no sabemos de qué se trata en realidad entonces para ir a inspeccionar esta nave decidí hacer este video tutorial espérame que siempre siempre cuando estoy grabando siempre aparecen bolsitos molestando y todo eso bueno vamos a ir a lo que es esta nave y espérate al final lo que me sucedió me sucedió una cosa que nunca me imaginé nunca me cruzó para la mente pero bueno vamos a ir a destruir esta nave y vamos a ver qué es lo que contiene qué es lo que contiene porque hay que destruirla para que aparezca la caja como puedes ver aparece una caja la caja ahí va y al colisionar con el suelo pues empieza a tirar el humo que es donde cae aparentemente las naves se miran cerca y puedes ver al llegar a las cajas pues aparecen mochilas aparecen municiones y aparecen otras cositas ahí con una carta incluida que la verdad esa carta ni idea de qué es o para qué es la verdad que es una nota nada más la nota dice que qué es lo que dice la nota vamos a ver a usar dice que de la familia atlas bueno seguramente es del cop y eso esas cosas a cualquier cosita puede pasar con eso bueno entonces me decidí ir a ver a lo que es la nave en sí de cerca agarre el helicóptero y me fui a inspeccionar la nave que en realidad tenía algo más o tenía algún piloto que la estaba piloteando por ahí pero no no veo nada en realidad es una máquina un robot por así decirlo una máquina loca que anda por encima del terreno del desierto y bueno me subí a la máquina y mira lo que pasó la máquina quise ver a ver hasta dónde llegaba y decidí destruir la máquina vale pero como estaba jugando en partida de una mira lo que sucedió ok vale vengo y le empiezo a disparar a la máquina ok porque la quiero destruir me quiero destruir para ver qué sucede a ver si no hace nada o salía yo volando por los aires pero en realidad la detonación que hizo fue grande y me me mato a saludos y bendiciones hasta la próxima adiós